Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos, un abrazo súper grande desde Chile, les habla Edgardo Fogel, estamos iniciando un nuevo Conversando en Positivo aquí en MSA Canal. Muchas, muchas gracias a todas las amigas, amigos de tantos países que nos escriben, que hacen comentarios y que están conectados a nuestro canal, muchas, muchas gracias, nos motiva a cualquier cantidad, especialmente en estos tiempos tan intensos que se están moviendo. Así que, bienvenidos nuevamente a una nueva edición, hoy un programa, como siempre, aportador, positivo, constructivo, con un gran amigo, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, él es Sebastián, Sebastián El Bagli, yo diría primero que nada, yo lo conozco hace ya varios años, él es un gran buscador, un súper comunicador, partió con el Chilean, Chilean, ¿cómo se dice? Chilean, con milenial chileno, ese era el... Eso, Chilean, Chilean, que fue como un personaje que él desarrolló en Chile con videos, muy, muy bueno, estudió en Estados Unidos, hoy vive en Israel, ha estudiado tecnología, cine, multimedia, es un gran comunicador multimedia, audiovisual, está metido hoy día en las grandes ligas, pero principalmente es un creador, creador de una gran comunidad que ustedes la conocen, seminarios espirituales, que partió el año 2020, son ya cuatro años generando seminarios prácticamente toda la semana, generando una gran comunidad, desarrollando talleres específicos también de libros, de contenido, un gran, gran aporte para estos tiempos. Hoy día también es un creador de un tratado, está profundizando en el tema de las emociones, un gran tema que hoy día cada vez emerge más, temas de las emociones, de los patrones, de nuestros traumas, etcétera, un tratado sobre sanación emocional. Y también dedicado a entregar, yo diría apoyo, asesoría a personas que requieren apoyo en lo que es gestión, sanación emocional y conversación. Así que querido Seba, muchas, muchas gracias y muy bienvenido a Conversando un Positivo ahora como entrevistador y entrevistado. Sí, gracias Eddie. Decirte que te admiro, nunca estaba más decirlo en público, yo sé que tú lo sabes, que te transformaste en uno de mis grandes mentores, conjunto con mi hermano Benja, que también muchos de ustedes lo conocen, que le mandamos un abrazo grande porque ha sido pieza fundamental también de que yo esté aquí. Una admiración total cuando empecé recién con este camino Conversando un Positivo, era como mi Biblia, era como mi nueva Biblia. Encontrarme con todos los Emilio Carrillo, Amada Celina, así fue. Entonces, estar aquí después de cuatro años, la verdad que es un honor gigante, así que gracias Eddie. Muchas gracias, muchas gracias a ti. Y bueno, tal como lo planteaba al inicio, tú has desarrollado un montón de talentos que ya venían de ese tiempo, a mí me llamó mucho la atención cuando, antes del año 2019, ¿te acuerdas? Que participaste en el MCA Festival y participaste en un taller y ya antes, ya yo te había visto y decía, no, este SEA tiene, pero comunica en forma impresionante. Igualmente, antes de partir, bueno, tú vives en Israel, cuéntame un poquito cómo estás viviendo, cómo se está viviendo. Primero que nada, es algo que hemos conversado todos, que estamos ya en una nueva humanidad, pero también los conflictos, porque tú estás ahí en el centro de conflictos. ¿Cómo se vive? ¿Cómo estás tú? Yo personalmente estoy muy bien, te lo he comentado por privado y aprovecho de comentarlo aquí y de cualquier persona que me ha escrito, porque ha sido realmente increíble la cantidad de personas que han acudido a prestar una ayuda, a preguntar cómo estoy, sabiendo que estoy en este lugar. De partida decir que en cuanto a los temas políticos no opino, porque la verdad que no me interesa y nunca me interesaba, me acuerdo, nunca me interesaron las noticias, nunca me interesó votar. Es más, cuando hicieron la votación obligatoria en Chile, me dio una lata porque cuando la habían hecho voluntaria era maravilloso. Así que con respecto a lo político, no, con respecto a lo más álmico, por decir, espiritual en ese contexto, ha sido muy duro, ha sido muy potente, pero al mismo tiempo no me sorprende. Cualquier persona que indague y se meta dentro de la espiritualidad, empieza a encontrarse con los libros proféticos y empieza a darse cuenta de que este cambio de era, en el cual estamos todos sintiéndolo, en todos los sentidos, cambios estructurales, estructuras que se están rompiendo para dar paso a nuevas. No sabemos cómo se irán a ver esas, pero claramente hacia allá vamos. Una de las grandes profecías, por decirlo, uno de los grandes mensajes era que la sociedad se iba a pasar por mucho dolor y como condensado y concentrado. Entonces cuando esta guerra cae o comienza, para mí más que, si bien el dolor profundo sí encuentra un espacio en mi alma muy profundo, al mismo tiempo aparece como un rayo de certeza, de como que se conectan todos los puntos, esto solamente a nivel individual, en el sentido de como que estás ahí, hoy día, llevas un camino recorrido y principalmente era este momento de, ¿a qué? Yo llevo en Israel antes de la guerra cuatro años y siempre yo veía una sociedad muy tosca, una sociedad muy dura, una sociedad de personas muy lindas, de alma, como son todas las sociedades, si le sacamos el porcentaje de la minoría de gente que no lo son, pero muy duro y muy poco flexible a la hora de hablar de las emociones, de hablar de la espiritualidad. Entonces como que por un lado me lo había guardado y sentía que estaba sufriendo las consecuencias de eso. Y cuando cae la guerra, yo digo, ya se abrieron las puertas, como que se rompió todo y ahora llegaba el momento de ofrecer una mirada alternativa fuera de la política, menos dual. Y la verdad que ha resonado muchísimo aquí, abrió un centro de meditación en Tel Aviv. Entonces a medida que el caos externo está a tope, el dolor profundo que están sintiendo las personas, siento yo que fue como una puerta para pedir ayuda menos tradicional y yo he visto ya mucha transformación aquí y siento que muchas veces no tenemos paciencia y como no entendemos muy bien hacia dónde vamos y al final momentos como este incoherente nos rompen nuestra certeza. Muchas veces, por ejemplo, hoy día Israel y Alemania son grandes amigos. Imagínate yo te hubiese dicho eso hace 60, 70 años. Entonces al mismo tiempo leía por ejemplo la historia de Jacob con Esab, que es su hermano, que se alían en un momento y es como que tenemos poca paciencia y tal vez es una crisis gigantesca, como un terremoto, para construir nuevas certezas tal vez en 100 años, pero a nosotros nos cuesta porque queremos todo ahora. Cierto, cierto. Bueno, tú eres joven, tienes 29 años, ¿no? Sí, 29 años. Es impresionante el desarrollo que has tenido. La idea es conversar hoy día sobre las emociones principalmente, así en forma sintética. ¿Cómo ha sido tu evolución? Porque tú hablas, yo no había escuchado nunca el concepto, tú lo hablaste en tu seminario, el concepto de PAL, personas altamente sensibles. Y de alguna forma tú te caracterizas también como que eras así. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu evolución para que un joven, entre comillas, digamos de 29 años, porque eres joven de edad, pero un adulto en todo lo que transmites y en la forma y la madurez. ¿Cómo ha sido ese proceso para llegar a los 29 años y tener hoy día, hablar de espiritualidad, hablar de emociones, dar talleres, tener una comunidad, etcétera? Solo un detalle, el término es paz para los que están escuchando, pero es personalmente altamente sensible, lo dijiste bien, pero es paz para los que lo pueden buscar en Google, que es un término que se ha hecho muy popular hoy en día. ¿Por qué se ha hecho popular? Porque descubre la doctora Elaine Aron en los años 90, de que el 20%, hoy día ya se sabe que es casi el 30, tiene, y no es algo espiritual, esto es netamente biológico, tiene un sistema nervioso mucho más, no sé si delicado es la palabra, pero sensible, sensible es la palabra, a los estímulos sensoriales. Eso es algo netamente biológico. ¿Pero cómo se ve eso? Se ve en que las personas con altamente sensible, y que son la mayoría de las personas que están en el mundo de la espiritualidad, me atrevería a decir que dentro del espectro, probablemente tú y Joyce seguro que son, de alguna manera, o sea, es un espectro, no es un blanco y negro, es un espectro, en el cual yo diría que me encuentro entre el 25 y el 35, o sea, te diría que yo soy de lo menos paz dentro del espectro paz, porque conozco, por ejemplo, personas que son sí altamente sensibles a los estímulos, a los olores, a los sonidos, que quedan completamente sobrecogidas, por ejemplo, subiéndose al metro. Pero entonces, como comunalidad, a todas las personas altamente sensibles, tienen una conexión mayor a los animales, a la naturaleza, a las emociones de los otros, es como que hubiera menos filtro a la hora de sentir, de sentir lo que sea. Eso en un mundo altamente distópico e incoherente en muchos lugares, tal como hay coherencia y utopías que se pueden encontrar, es innegable que haya altos niveles de distopía. A una persona altamente sensible que no ha hecho un desarrollo interno de autoconocimiento y de construir unas bases sólidas de quién es y dónde está parado en este mundo, y tal vez comprender cómo esa alta sensibilidad puede ser un don, si es que es bien manejada, puede ser sobrecogedor a niveles imposibles de manejar. Entonces, ese fue mi caso. Mi caso fue alta sensibilidad en una época donde a mí me diagnosticaron como niño índigo cuando tenía como 6 años, sin saber lo que era, pero una psicóloga tal vez un poquito más alternativa, por decir, les dijo a mis papás, como no lo lleven a terapia, elegí índigo, y ok, desde ahí nunca más me llevaron a terapia y me lo dijeron. Y me vine a reencontrar con el término contigo probablemente mucho después, con Munay, con personas así que ya venían hablando de esto hace tiempo. Pero yo sentía esa alta sensibilidad, la sentía en mi vida, y sentía una diferencia con la mayoría de las personas, que hasta diría como hasta la adolescencia me llevó a ser un niño como extremadamente curioso, feliz, amigo, imaginario, pero que al mismo tiempo, en las noches, era muy tortuosa la experiencia de irse a dormir porque sentía como voces y sentía como un universo fuera de lo racional, pero que era demasiado con un niño. Entonces, eventualmente, se fue callando eso y, como escribo en el tratado, esa alta sensibilidad me permitía a mí, yo fui a un colegio ortodoxo judío, me permitía ver que, por ejemplo, si bien el rabino se vestía de rabino y hablaba como rabino, yo veía por dentro que estaba sufriendo, que si tenía un mal día, como que esa alta sensibilidad, y es común a todas las pás, no solo a mí, por si les hace sentido a los que están escuchando, es como poder ver a través, pero eso es como un arma de doble filo, porque, por un lado, me absorbo como esponja los dolores del otro, por otro lado, si es que empiezo a agarrar de rencor a la vida, empiezo a agarrar resentimiento contra las personas, porque es como, ah, este es un farsante, un mentiroso, y eso fue lo que me empezó a pasar un poco en la adolescencia, que, en un comienzo, esos dolores que yo veía en las otras personas, empezaron a aparecer dentro mío, una relación amorosa fallida, donde una persona no altamente sensible, probablemente, me rechazó a las dos, tres citas, cuando yo en mi mente me había armado la película de Disney, y me rechazó, y eso para una persona no altamente sensible, era borrón y cuenta nueva, salgo con la que viene, yo estuve seis meses llorándolo, y cosas así, cosas de la familia, eso todos lo sabemos, podemos entrar en detalle, pero eso es como, ahí están, la mayoría de las heridas vienen de los papás en la infancia o adolescencia, y después me fui a Estados Unidos, y empecé como a construir una certeza, pero muy superficial, como le llaman Luis C., el barniz espiritual, empecé a leer unos libros, tuve unas experiencias con las plantas medicinales, pero estaba más vacío que nunca, como que había logrado comprender, ah, esta gente es falsa por fuera, por dentro sienten esto, pero yo me sentía más vacío que nunca, y en ese vacío llegué a una depresión profunda, profunda, así que nunca se lo dije a nadie en el momento, sino que no iba a clases, estaba muy como consumida lo que fuera para escapar, y desde esa crisis es cuando sale como en el año como tenía 20, entonces de ahí empieza un proceso, haciéndolo, para que podamos entrar donde tú quieras, de nueve años hasta el día de hoy, donde me aboqué como un conejillo de India, a la exploración de quién era yo, y con una pregunta muy, muy honesta y muy simple, que era la pregunta de Chilenial, era, ¿se puede ser feliz? Esa era mi pregunta, y con esa pregunta me guió hasta el día que lo conseguí, por decirlo, y ¿qué significa ser feliz? Bueno, otra preguntaza. ¿Y cómo fuiste potenciando también esos talentos que tú tienes, especialmente en el campo de las comunicaciones, de la llegada con las personas, porque es como contradictorio con la otra parte tuya, ¿no? Muchas personas cuando, por ejemplo, ahora acabo de terminar una maestría acá en Israel, de nuevas tecnologías, y muchas personas cuando presento me dicen, oh, qué suerte, porque tú eres un natural, me dicen, eres un natural, como, no sé si en español, te sale natural, y yo como siempre me río, porque sí, me hago todo el flashback, me hago un viaje entero, yo, Eddie, yo no podría presentar a seis personas en clase, porque me ponía a tiritar, o sea, no sé si a alguien le ha pasado que le toca hablar en persona, a ti ya no, pero tal vez en un comienzo, así tiritando, sudando, el corazón así palpitando, y tal vez una de las grandes claves que me di cuenta en ese proceso de sanación, era que de alguna manera mi sanación estaba al otro lado de mi zona de confort, estaba como a la fuera de mi zona de confort, entonces hice algo, y es muy característico mío, hoy día más adulto lo veo, que es como ser un revolucionario, pero incluso de mis propias creencias, más que de la de, fui cambiando la revolución externa, que era como, ah, estos rabinos son unos farsantes, y la empecé a cambiar por revolución interna, era como, me da miedo hablar en frente a las personas, tomé clases de teatro, entonces tampoco nunca se lo dije a nadie, y figuraba yo, haciendo bailes, con sillas, con mucha vergüenza, abrí un canal de YouTube, si tú veis mi primer video de todos, yo estoy temblando, pero el segundo menos, el tercero menos, y de ahí a los 13 videos, me llamaste tú, taller de compost, en frente del MSA Festival, sin saber mucho de compost, de nuevo zona de confort, entonces yo diría que fue, el deseo de romper con mis miedos, el que me fue entrenando, a desarrollar esas habilidades, porque para nada eran naturales, hoy día parecen naturales, pero para nada eran naturales, sí siento que tenía esta vocación, y esa vocación era más fuerte que el miedo, y me llevó a romper con los miedos, yo creo que está como esa mezcla, siempre está como esa dualidad, como vocación, y después desarrollar las habilidades, y se juntan, y cuando hacen el match correcto, se siente, yo creo que se puede ver. ¿A qué llamas vocación? Porque yo te doy mi ejemplo, digamos, en el sentido de que, yo era también hipertímido, y entre las distintas cosas que desarrollé como desafío, fue también el teatro, y la verdad es que lo recomiendo en un 100%, porque para el tímido, ¿no es cierto? pero la convicción que me llevaba a eso, era de que la vida era un poquito más, que la rutina, porque había conocido al que fue mi maestro, Darío Sala, y como que me abrió, por ahí va la pregunta, o sea, ¿te llegó esa lucecita también? Yo creo que es una respuesta, que tiene como dos respuestas, es como dos grandes pilares, uno, y esto es, cada vez me he ido atreviendo más a compartirlo, porque en su momento, tal vez creí que me iba, no sé, que iba a poder ser juzgado por esto, pero yo, Eddie, desde que tengo cuatro años, me iba a acostar, hasta como los 13, y escuchaba todas las noches, tú viniste a cambiar el mundo, tú viniste a cambiar el mundo, o sea, lo escuchaba todas las noches, entonces era como, es un mensaje que se trató dentro mío muy fuerte, y nunca me lo pude borrar, incluso cuando estaba adicto a la marihuana, que trataba de borrar, de borrar, en los momentos cuando lograba como, como incluso en los dolores, cuando el dolor era muy profundo, y lo dejaba sentir, volvía a aparecer ese mensaje, ese fue el mensaje de alguna manera, que fue el que me fue guiando, como mi estrella, mi North Star, mi estrella del norte, y que como estoy escribiendo en mi segundo escrito, que fue esta arma de doble filo, era como mi veneno y mi antídoto, porque mucho peso para un niño, tener este mensaje, entonces eso por un lado, entonces eso estaba, estaba como tatuado en mí, incluso si por muchos años lo borré, porque también yo quería ser un niño normal, un adolescente normal, salir de fiesta, como decimos en Chile de carrete, entonces yo quería vivirlo todo, y no me arrepiento de haberlo vivido, porque me dio perspectiva, entonces si bien lo intenté borrar, por mucho tiempo, la vida naturalmente siempre me iba llevando como a eso, y cuando me tocaba hacer un proyecto en clase, me río ahora, le estaba mostrando a mi novia, por ejemplo, a los 15 años, yo fui a un colegio gringo, y escribí un ensayo de la responsabilidad que tenía Estados Unidos, en la caída de las Torres Gemelas, como siempre, me fue pésimo, porque a la profe no le gustó, y hoy día lo leo para atrás, y claro, era un niño subversivo, pero siempre con esa visión de como cambiar el status quo, cambiar la visión del mundo, ese es un lado, una parte mía, la otra parte es que en mi casa, yo nací en un lugar donde tenía todo, lo aparentemente que el mundo buscaba para ser feliz, y al mismo tiempo vi mucha miseria, no miseria de como eres un miserable, sino que miseria de mucha depresión, mucha tristeza, familia salida del holocausto, y todos los vestigios que trae un trauma de ese nivel, no sé si obsesión o una dependencia absoluta a las pastillas, a los fármacos, entonces yo veía todo esto, y como gracias a Dios yo no fui la persona que sufrió más, como que a mí me dejaron como abandonado, entre comillas, yo lo agradezco toda mi vida, entonces había otra persona, que era mi hermano grande, que también es una de mis grandes inspiraciones, en su historia de superación, pero que él desde los 13 a los 21 años pasó por una depresión a nivel así increíble, y yo siempre veía desde los 10 años, 11, 12, yo decía, claro, a un ciego lo ayudan a cruzar, a una persona con una pierna lo ayudan a cruzar la calle, pero qué pasa con mi hermano, que se ve bien de afuera, pero desde esta alta sensibilidad, desde convivir con él, él vive mucho peor que un ciego, y vive mucho peor que un cojo, por decirlo, y nadie lo ayuda, entonces eso empezó a despertar, y también, si le sumo la tercera variable, estando en Chile y viviendo, dentro de este 0,1%, la disparidad, y yo creo que esa sensibilidad que tiene cualquiera que se acerca a la espiritualidad, de como este sentido de justicia, de querer que haya una vida con igual oportunidades, y que tal vez después, cuando empecé a entender más el karma y todo, tal vez mi visión cambió, pero como un niño, veía mucha injusticia, veía mucha invisibilidad a los dolores internos, y acompañado de este mensaje potente, todo el rato de, tú viniste a cambiar el mundo, que era, claro, mi veneno y mi antídoto, que me fue llevando a ese despertar. Sin duda, tal como tú dices, la depresión, es una enfermedad muy oculta, muy invisible, y que uno la descalifica cuando ve personas así, que le dice, ya cambia, cambia nomás, y es fácil, en realidad no es así, y tal como tú planteaste tantos años, y tu hermano también tantos años, mamándosela sola, en el fondo, trabajando solo, ¿cómo la relación de las drogas con el desarrollo de conciencia, con abrir, ¿cómo lo ves tú eso? No, que hay que, hay que, hay que experimentar para poder ver como una nueva luz, ¿qué opinas tú, teniendo las experiencias? Sí, buenísima pregunta, es algo que lo he, lo he interiorizado harto, porque por un tiempo voy a sentir mucha culpa, porque yo experimenté bastante en mi época de, entre comillas, despertar con las plantas medicinales, especialmente el silocibe, que son los que se llaman los honguitos, y el ácido, el LSD, y en, y en una como graduación, el San Pedro, en San Pedro, si querés podemos hablar, sin, sin problema de esa experiencia, que fue la última vez, hace como seis años, siete años, y claro, con mucho tiempo sentí mucha culpa, también la, la marihuana obviamente, como un, una sustancia muy, abridora de mente, ¿qué es lo, cómo lo entendí yo? Yo entendí, hice una analogía, al final la analogía es fácil, es más fácil de comprender, que digamos que la evolución de conciencia, de una maratón, 42 kilómetros, y yo iba por la vida, porque todavía me acuerdo, cuando fumé por primera vez, fue muy abridor de mente, o sea, fue muy, fue una iluminación, en su, a su manera, mentiría ahora, si te digo, que después si estuve adicto, y me atrapó, como todo, como cualquier persona que fuma además, pero en ese momento, fue guau, o sea, la naturaleza, soy parte de la naturaleza, me bajó la ansiedad, y ese sentimiento, sobre todo me hizo darme cuenta, que yo era como parte de, y que no era como yo, un mundo individual, y que era como ensimismado, en mi propia mente, esa fue como la gran evolución, de conciencia, pero que es lo que pasa, y esto es como lo veo yo, que la evolución de conciencia, para llegar a lo que se le llama, muchas veces en estos círculos, la conciencia budística, o crística, que sería como nuestra mayor, expresión de conciencia, es como una maratón de 42K, y yo estaba en el kilómetro 2, o sea, partí como un niño, ok, este mensaje, tuve unas rupturas amorosas, me sentía enojado con la vida, me sentía que era una víctima de la vida, y cuando fumé, sentí que me llegó al kilómetro 4, en ese momento no lo entendía, pero en ese momento, avancé, en esta evolución de conciencia, de cómo veía el mundo, y que al final, la evolución de conciencia, me atrevería a decir, como una definición, es verla con menos error de percepción, no es más que eso, es como ver la realidad, con menos grado de errores de percepción, de cómo son las cosas, cómo funciona, sobre la muerte, sobre la enfermedad, y muchas cosas, entonces en ese caso, la marihuana me entregó ese kilómetro 4, pero ¿qué es lo que pasa? Que luego, tuve otra ruptura amorosa, pero una relación más potente, que la logré salir adelante, conocí amigos, me empecé a desarrollar en otras áreas, y ahora cada vez que fumaba, me llevaba de vuelta al 4, ¿por qué? Porque la inteligencia de esta planta, especial, pero al fin y al cabo, una planta, llega hasta, tiene un tope, en su esencia, llega hasta un tope, entonces ¿qué es lo que pasa? Y le pasa a cualquier persona que fuma, nadie puede mentirse a sí mismo, en un momento, te ayuda, pero después te frena, ¿y por qué te frena? Porque tu conciencia evolucionó, pasada la conciencia de la marihuana, ahora bien, las plantas medicinales, los alucinógenos, es muchas veces como un kilómetro 22, entonces ahí hay otra, es un arma de doble filo, ¿por qué? Porque yo me tomé mi primera vez, mi viaje, como se dice, si lo sigues, de un guito mágico, estando en el kilómetro 5, y me fui al 22 de un día para otro, básicamente entendí el mundo completo, se acabó la experiencia, volví a mi vida, y eso me llevó a una depresión total, ¿por qué? Porque la evolución de conciencia, se hace en base a tus acciones, y en base a tu libertad, entonces nada, si bien algo te lo puede mostrar, fue como rasgar el velo de la Matrix, así como de una, y después me sentí desnudo, por muchos años frente a la vida, hasta que tal vez no logré llegar, a ese estado de conciencia, por mis propias decisiones, que era sanar relaciones con mi papá, conocer el transgeneracional, ir a terapia tradicional, de la más tradicional, confrontar mis miedos en la intimidad, esa era mi vida al final, y entonces así lo veo, ¿nos responde bien? Sí, está perfecto, yo creo que es muy bueno lo que estás diciendo, porque es como, también es un parle, ¿no? Es decir, puede ser una muy buena experiencia, pero, pero ojo, también puede ser una muy mala experiencia, y puede generar una, una limitante muy grande en nuestro crecimiento, entonces tiene que hacerse, por ejemplo, no sé, yo conocí bastante, quiero mucho a Claudio Naranjo, y él fue uno de los iniciadores con, de las experiencias con plantas alucinógenas en Estados Unidos, pero con investigación, con estudio, entonces, él planteaba que, claro, que en general, él se reía, decía, los políticos deberían tener esa experiencia, para, para que se den cuenta, pero siempre transmitía lo que tú estás diciendo, que en realidad, hay que tener mucho ojo, y, ¿cuál es tu crees, Seba, bajo también tu propia experiencia, y lo que ya estás, hoy día, profundizando en el tema emocional, las principales traumas, las principales experiencias traumáticas que uno, uno tiene, que van generando, esas heridas emocionales a través del tiempo, son principalmente el tema familiar, los padres, cómo, cómo lo has vivido, o cómo lo ves también, de acuerdo a lo que tú has empezado, investigado. Yo creo que, hay distintos niveles, como, está bueno, como ponerlo en distintas, como carpetas, porque es algo bien complejo, lo primero sería, y le hago honor al doctor Gabor Maté, que es un, es como uno de los líderes, en la sanación del trauma, y el doctor Bessel van der Kolk, quien escribieron el libro, del cuerpo lleva la cuenta, cualquier terapeuta, que está escuchando esto, es un libro, o sea, de cabecera, que lo leímos, gracias a Dios, con el Benja, por serendipia, llevó a nuestra vida, y me transformó por completo, él pide, que con mucho cuidado, se separe la palabra herida emocional, del trauma, si bien es, al final, en las palabras, nos podemos confundir, las palabras crean realidad, o sea, en Génesis, al principio, creo que se dice, al principio estaba la palabra, algo así, la palabra crea la realidad, entonces, entendiendo que, el verbo, el verbo se hizo carne, entonces, entendiendo que la palabra, crea realidad, si bien es relativa, le hago honor a ellos, porque la verdad que me cambiaron la vida, con su enseñanza, y él decía, que la palabra trauma, se sobreutiliza, fuera del hospital, y se, cuál sería el antónico, de sobreutiliza, se utiliza, menos de lo necesario, subutiliza, dentro del hospital, ¿a qué se refiere con esto? Que, estudiado a nivel de neurociencia, una experiencia traumática, es una experiencia, donde tú, como ser humano, ya sea en tu adultez, como puede ser en los casos, de los soldados de guerra, o alguien que, que estuvo en un accidente, de tránsito, por ejemplo, y digamos que, su pareja, o la persona del lado, murió, y la persona no pudo hacer nada, para ayudarle, ese es el carácter, de una experiencia traumática, que es donde se rompe, por completo, tu sistema de, de, de respuesta, el fight or flight, el de, ese sistema que, está innato en tu cerebro, que ante una amenaza, te permite defenderte, salir corriendo, o hacer algo al respecto, cuando ese sistema, se ve inhabilitado, ya sea porque fue un accidente, porque literalmente, era un soldado de guerra, y, y no hubo mucho que pudiste hacer, porque tu compañero de guerra, cayó al lado tuyo, y tuviste que seguir, que lo natural, hubiese sido hacer otra cosa, o yendo incluso más profundo, que eso es lo que se llama el TEP, el trastorno de estrés postraumático, que se ha hecho muy famoso, el PTSD en inglés, pero lo que descubrieron ellos, que más profundo, aún y más difícil de sanar, era el TTD, que era el trastorno del trauma del desarrollo, que es cuando a los niños, por lo general es abuso sexual, se les rompió su sistema, de confianza en la vida, y de confianza en ellos mismos, es decir, fueron abusados probablemente, por un adulto, y obviamente, su cuerpo, los hubiese llevado a defenderse, pero hay una parálisis total, y eso rompe por completo, con tu mapa mundi, de cómo ves el mundo, entonces, ¿por qué hago esta distinción? porque es muy importante, para una persona, que logra comprender, muchas veces estos traumas, sobre todo en la niñez, quedan como borrados, pero a medida, que las personas empiezan, y es muy común, que las personas, van a hacer la espiritualidad, y luego se ven bloqueadas, no pueden meditar, porque sienten como que, es como que hubiera un abismo, como un tsunami, que se viene cada vez, que intentan llegar ahí, y es por eso, porque, como dicen muchos ellos, Luis, lo que no se siente, no se sabe, entonces, tu inteligencia inherente, te está llevando a sentir, pero el dolor puede ser muy fuerte, entonces, hay que hacerlo acompañado, ¿por qué hago esta distinción? porque, es muy importante, si es que se tiene la comprensión, de que se sufrió un trauma, hay que tratarlo, tal como fuera, una cirugía de corazón abierto, o sea, el cuerpo, biológicamente, quedó desregulado, para siempre, hasta que no se haga un trabajo, de volver a regularlo, se puede sanar, y eso es lo más lindo, una herida emocional, es más sutil, una herida emocional, es, de alguna manera, donde tus conexiones neuronales, te hicieron construir, un mapa mundi del mundo, tu sistema biológico, sigue funcionando bien, pero, te hicieron creer, básicamente, porque tuviste un padre, digamos, inseguro, te hizo, o una madre bipolar, digamos, en la que la mamá, un día te celebraba, y el otro día, te hacía sentir culpable, por todos sus males, tú, básicamente, como tus padres, son lo más cercano a Dios, fuiste construyendo, este mapa mundi, de que, básicamente, no se puede estar bien, siempre, o sea, la vida siempre, es de altos y bajos, entonces, la persona, naturalmente, va construyendo una historia, de, si le va bien, le tiene que ir mal después, pero, fue construyendo ese mapa mundi, porque sus dioses, que eran sus padres, le mostraron que de eso se trataba el mundo, entonces, está claro, también lo dice Rudolf Stein, en la antroposofía, por eso, en los colegios, Waldorf, se trata tanto, en los primeros siete años, de que el niño, que pruebe, que cree, y no adoctrinarlo, porque esa adoctrinación, no nos damos cuenta, cuando el cerebro está más maleable, crea por completo el mapa mundi, y ahí se transforma obviamente, en la gran tarea para nosotros adultos, cuando ya crecemos, y realmente queremos ser adultos, y no solamente vernos como adultos, que es embarcarse en un 100% a la autoobservación, y entender cuáles son todos esos, uno, errores de percepción, y dos, todas esas como emociones y sentimientos, que tuve que exiliar de mí, los tuve que exiliar para sobrevivir, porque, si es que mi mamá, era la víctima todo el tiempo, yo tuve que hacerle de mamá, de alguna manera, entonces tuve que exiliar de mí, los sentimientos de, que son muy naturales, de sentirme a veces desamparado, en la vida, entonces si yo no me permito sentir, y cada vez que aparece, el sentimiento de sentirme desamparado, me culpo, estoy construyendo como una doble costra, y estoy bloqueándome, básicamente de la experiencia, entonces por eso yo, me transformé como tan majadero, por mi propia experiencia, y hoy día en la comunicación, que no hay nada más importante, que la sanación de esas heridas emocionales, y para cerrar el punto, entendiendo que cuando hay un trauma, es como, a ver aquí tengo, me gusta hacer la analogía, ¿se ve el cuenco? es como que nosotros, nosotros fuéramos este cuenco, y esas heridas, son fisuras que se le van haciendo al cuenco, y digamos que la vida, es un flujo constante, de energía, ni mucho, ni poco, no hay, no hay exceso, no hay abundancia, así, ilimitada, pero si hay suficiente, ¿qué es lo que pasa? entonces, que la gente se va sintiendo vacía, ¿por qué? porque tiene estas fisuras dentro suyo, de cómo ve el mundo, entonces, ve todo como un problema, ve a las personas como enemigos, y eso te va haciendo gastar esta energía, en defenderte, pero en defenderte de fantasmas, básicamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? que un trauma, es como tener un forado de este porte, un hoyo así, no hay de dónde agarrarse, entonces, cuando hay un trauma, hay que reconstruir, tal como lo harían cirujanos, en una cirugía de 10 horas, reconstruir el tejido, y reconstruir, ¿para qué? ¿qué es para una persona traumada, del tejido, es reconstruir la certeza, no la idea, la certeza, de que tus acciones, te llevan a buen puerto, porque ese, ese es el dolor más profundo, no confiar en tus propias decisiones, a nivel de herida emocional, a todos nos pasa, que tenemos ciertas partes, de nuestra vida, ciertas fisuras, donde se nos va drenando, esta energía, y por eso, para mí, lo más importante, es ir a hacer el trabajo, de ir cerrando esas heridas, porque luego la vida, va entrando, y saliendo a su ritmo, muy bueno, muy buena la imagen, que estás mostrando, súper bien, en tu tratado, ahí tú explicas, la emoción, tú, de hecho, lo divides, en E-moción, energía en movimiento, muy clara también la imagen, en el fondo, tenemos que movilizar energía, tú hablas que, es un campo de energía, toda energía, que irradia con nosotros, los pensamientos, las emociones, y cada emoción, obviamente, tiene una frecuencia vibratoria, y también hablas del corazón, que emite un poderoso campo magnético, explícanos un poco, cómo, cómo visualizas, eso, el corazón, energía, y cómo se relacionan, con estas emociones intensas, que también tenemos desde niño, eso, eso fue lo que yo fui comprendiendo, por observación propia, que, claro, está el cuerpo físico, con su, con su diseño, altamente sofisticado, que si se, si me corto, el cuerpo, naturalmente, va a la sanación, pero luego, a medida que, yo creo que cualquier persona, que va entrando en este mundo, va entendiendo que, tal como el agua, y el gas, son los dos H2O, el gas no se ve, pero sigue siendo H2O, entonces, empezamos a darnos cuenta, que hay un cuerpo, que nos sigue al cuerpo físico, que uno, uno lo puede empezar a palpar, como, tal como el gas, que es invisible, pero sigue siendo H2O, uno puede empezar a palpar, que hay como un cuerpo emocional, y que hay un cuerpo mental, que, si bien son como metáforas, se pueden visualizar, como que si fueran extensiones nuestras, y luego está lo que se podría llamar, el cuerpo espiritual, pero los más importantes, para comprender para nosotros, son el físico, emocional y mental, porque son los perecederos, y son los que tenemos que conocer, porque el espiritual, es como el eterno, es como el que, de alguna manera, siempre está ahí, entonces, que fue lo que empecé, a comprender yo, que, y mucho gracias a Eckhart Tolle, en el libro, Una nueva tierra también, que él habla ahí, de el, se crea como un bucle, entre lo que él le llama, el cuerpo del dolor, que es el cuerpo emocional herido, y el ego, que para él, es la mente, que tiene que proteger, a este cuerpo emocional herido, entonces, eso fue lo que empecé a entender, que si mi cuerpo físico, tal como el agua, haciendo la analogía, podía herirse, mi cuerpo emocional, si bien no lo podía ver, también podía tener heridas, entonces, eso fue lo que empecé a entender, que era, ok, está este cuerpo emocional, y empecé a indagar, de qué se trata, de qué está hecho, este cuerpo emocional, y ahí aparece, la, el E motión, que es, energy in motion, o energía en movimiento, y me empecé a dar cuenta, claro, que es, hago el ejemplo, en el tratado, si yo me pego, en la esquina de la mesa, porque me tropecé, con una alfombra, y me pegué, en la costilla, o, fue mi papá, el que me empujó enojado, y me pegué, en el mismo lugar, con la misma fuerza, ahí empecé a dar cuenta, ok, físicamente, lo que ocurre, es lo mismo, misma, misma, misma intensidad, de movimiento, mismo lugar, mismo dolor, pero, ¿por qué este dolor, me genera un dolor distinto? ¿Por qué? Porque el cuerpo emocional, genera una energía, movimiento, distinta, porque al final, es, así nos vamos comunicando, como seres humanos, entonces, mi papá enojado, me pegó, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi cuerpo mental, es el que viene a darle razón, es el que viene a racionalizar, los movimientos, sin lógica, del cuerpo emocional, y viene a decirme, si me tropiezo con una alfombra, saca la alfombra de ahí, para que no te vuelva a tropezar, o ponle algo debajo de la alfombra, para que no se mueva, ten más cuidado la próxima vez que camines aquí, el mismo dolor físico, idéntico, idéntico, física, biológicamente, si mi papá es el que me empuja, me hace pensar, no soy suficiente para mi papá, etcétera, etcétera, entonces, estas emociones, son las que nos van entregando, es como, son como el, el campo, entre medio de la experiencia física, y lo que la mente razona, entonces, ahí es cuando empiezan a ocurrir las heridas emocionales, que es, te pasa algo muy potente, tu papá te abandonó, de un día para otro, te generó un corte, parecido a un corte profundo, una fractura expuesta, y que fue lo que pasa, como no hay conocimiento del mundo emocional, tú solito, te mandaron al colegio al otro día, si tú tuvieses fracturado la pierna, expuesta, todo el mundo te hubiese dicho, quédate en casa, cirugía, te vamos a ver al hospital, te llevamos chocolate, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los niños, como yo, que tus papás se divorciaron, de un día para otro, o no de un día para otro, tal vez después de dos años peleando, y, uno lo mandaron al colegio al día siguiente, entonces empezamos, eso es lo que me empecé a dar cuenta, que nuestro desconocimiento del mundo emocional, como un mundo tangible, real, tan real como el físico, nos había llevado a tratar heridas profundas, que podrían haber sido tratadas en su momento, tal como un corte en el brazo, a ser tratadas con una cremita, entonces andamos, todas las personas en el mundo andamos con cortes, rasgos abiertos, fracturas emocionales, que las llevamos tratando con cremita, con unas costras, pero que son muy fáciles de ver, cuando uno empieza a vislumbrar ese cuerpo emocional, y por eso la emoción es tan maravillosa, porque no es racional, y es pre-racional, entonces, aunque yo me haga toda la película, de que yo soy alguien sensato, de que yo tengo el mundo controlado, aparece una pareja, me toca un botón, y esta energía en movimiento, empieza a explotar, entonces, por eso para mí, el cuerpo que más tenemos que observar, es el emocional, como vía de liberación, tal vez. De todas maneras, y bueno, cada vez hay más evidencia, que esas emociones, esos impactos emocionales, que quedan atrapados, van generando, yo lo anoté acá, pueden causar alergias, dolores, enfermedades, enfermedades, desbalance energético, estrés, problemas nutricionales, problemas en los órganos vitales, etcétera, ¿no? Hay, la importancia de ir liberando, estas emociones atrapadas, un poco como tú lo estás planteando, o sea, es un trabajo que todos deberíamos ir haciendo, de autoexploración, cuáles son esas emociones atrapadas, y empezar a, a liberarnos de ellas, ¿no? Sí, y eso fue lo que me empezó a pasar a mí, en la meditación, yo mucho tiempo intentaba, alcanzar, alguna especie de nirvana, porque, claro, uno empieza, uno entra en el mundo de la espiritualidad, conoce al budismo, empieza a conocer al Pich Natham, y de alguna manera, pareciera ser que, la meditación, es como una herramienta, para poner la mente en blanco, pero nunca me sirvió, y era muy frustrante, hasta que hice un desafío, para mi canal de YouTube, este Chilenial, de 30 días de meditación, todos los días seguidos, y ahí lo que empezó a aparecer, eran 19 minutos de, me hablaba horrible a mí mismo, y aparecía un minuto de compasión, y ahí, ¿por qué? Porque en ese desafío, ya me entregué a que fuera lo que fuera, y me obligué a hacerlo, y empecé a darme cuenta, claro, que la meditación, al menos para mí, y lo sigue siendo hasta el día de hoy, es sentarme, a que salga lo que tenga que salir, y no mentirme a mí mismo, y si hay rabia, hay rabia, y si hay resentimiento, hay resentimiento, pero, mucho, una de las, una de las grandes pilares, del desarrollo conciencia, es ver, tú me imagino que puedes compartir conmigo, es ver los problemas, no como problemas, sino como oportunidad, de crecimiento, ¿verdad? No ver la vida como víctima, sino como un co-creador, y un co-partícipe de tu vida, ¿qué es lo que pasa muchas veces en esto? Que puede pasarme algo, por ejemplo, y yo digo, ay no, esto no es un problema, es una oportunidad, pero muchas veces, esa idea, que solamente es como un barniz, como le llaman Luis C., un barniz espiritual, puede ser un mecanismo de defensa, para no sentir, ¿qué pasa si siento rabia? ¿qué pasa si estoy completamente enojado, y todo, y me permito sentirlo? Y luego me doy cuenta que, claro, o sea, digamos tú, Eddy, digamos que me cambiaste la reunión, no, me cambiaste la hora de la entrevista, y a mí me da lata, digo, ¿por qué me la cambió? No, pero es que no, tal vez una oportunidad, pero, ok, están las dos, pero es un viaje paralelo, por un lado, no me victimizo, pero por otro lado, me hago cargo de la emoción, que surgió, la emoción desagradable, que surgió, y luego el trabajo siguiente, es darme cuenta, que probablemente, Eddy, tú estáis jugando simplemente un rol, como muy amoroso, de recordarme algo, que probablemente va mucho más profundo, entonces, ahí es donde, yo lo llevo a la meditación, a la escritura, y a la pregunta honesta, eso es algo que tal vez, me falta desarrollar más, a nivel como estructural, como a qué me refiero, con la pregunta honesta, pero me doy cuenta, que la pregunta honesta, y humilde, ha sido como una de las claves, en mi vida, cuando me siento perdido, tirar una pregunta, a esta inteligencia, misteriosa, suprema, y atreverme, a que la respuesta, va a llegar, de alguna manera, cómo se puede ser feliz, y la tiré, no más, y apareció una terapeuta, aparecieron experiencias, que me llevaron, a vivir, distintos matices, de eso, tal vez preguntar, esa pregunta honesta, de decir, como a ver, como por qué me habrá generado, tanta rabia, que Edima haya, movido la reunión, si cuando lo analizo, racionalmente, ahora que mi cuerpo emocional, se estabilizó, no era para tanto, entonces, lo veo como oportunidad, pero oportunidad, para qué, oportunidad, para sentir, eso, eso para mí es clave. Y ahora, entiendo que ya te vas a casar pronto, posiblemente seas padre, cómo, estás cada vez, investigando más, el aspecto, de la gestión emocional, y eres terapeuta, de alguna forma también, ya con personas, ¿qué le puedes transmitir, en la gestión emocional, primero como pareja, y segundo como padre? ¿Cómo, cómo te relacionaría, cómo, cómo piensas relacionarte con tus hijos, y cómo te relacionas, con tu pareja? Voy a partir con la pareja, porque con los hijos, va a ser más una, especulación, pero basada en mi emprendizaje, la tiro ahí, pero 100% especulación, y tal vez más desde mi aprendizaje, como hijo, ahí sí tengo, ahí sí tengo evidencia, pero como pareja, wow, la pareja es, tu partner de batalla, y, y claro, donde, donde vas a mostrar, tu peor cara, por lejos, entonces, uff, no es fácil, pero yo creo que, el tip más clave, parece redundante, pero es abocarse, a tu propia sanación, porque yo me doy cuenta, mientras, más mal estoy yo, más problemas, le encuentro a mi pareja, mientras mejor estoy yo, con más ojos compasivos, la puedo ver, y también, hoy en día, aprovechando que, pueden haber muchas personas, de mi edad, viendo esto, que si realmente, decides estar en pareja, comprometerte, si lo quieres hacerlo así, a largo plazo, porque, los cambios ocurren siempre, a largo plazo, los cambios profundos, ocurren en 10 años, 20 años, y si tienen la, aunque sea la intuición, no tiene que haber una certeza, del 100%, porque la vida, está hecha de ese 1%, o 99% de misterio, de confiar a largo plazo, y por sobre todo, te doy un ejemplo, muy claro en mi caso, yo cuando entré a mi relación, yo era el de, que me gustan hacer sorpresas, a mí me gusta hacer sorpresas, hacer sorpresas, como sorprender a la persona, como digamos, te organizo un cumpleaños sorpresa, te llevo a comer, y en verdad, íbamos a ir a un hotel, a pasar la noche, este tipo de cosas, pero, mi pareja no, a mi pareja le estresan las sorpresas, por mucho tiempo, la batallé, 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 no, porque si soy yo, así soy yo, a mí me gusta la sorpresa, y si tú no me dejas hacer sorpresa, básicamente, estás cuartando mi expresión, me di cuenta, que la pareja, tampoco es toda tu vida, y que yo le podía hacer una sorpresa a mi mamá, le podía hacer una sorpresa a mis amigos, y podía expresar, mi pasión por la sorpresa, con personas que querían, y con mi novia, que no le gustan las sorpresas, había una solución mucho más fácil, dejar de hacer sorpresas, pero me tomó mucho tiempo, y eso es un ejemplo muy simple, de cosas mucho más profundas, en que tu pareja, es como lo hemos visto en el Bésica Pisces, este símbolo que se ve así, que tu pareja al final, y Xavier Pedro lo habla mucho de eso, es como esa creación, es como si fuera A, B y C, es como que tú sigues siendo A, ella sigue siendo B, idealmente que se encuentren en un C, que los potencia los dos, pero ese C sigue siendo tal vez, solamente un porcentaje de tu vida, entonces, sí, obviamente, si tu pareja se va, te va a generar un vacío, pero no te puede generar un vacío existencial total, o sea, si tú sientes hoy día que tu pareja, si tu pareja se va, tú te quedas incompleto, sí, levemente incompleto, sí, porque es innegable que en una pareja, se crea una unión, y se crea como un tercer ente, eso es innegable, pero, pero sentir que te vas a quedar 100% vacío, eso es algo, es algo peligroso, y es algo para interiorizar, y es algo que yo creo que ocurre mucho, en un comienzo, que es como, había un vacío, en mi vida, esta pareja, Eckhart Tolle habla mucho de eso, me prometió, y además que jugó el juego, porque ella también tenía un vacío, los dos hicimos el juego del cortejo, como los pajaritos que hacen sus bailes, con las plumas, con colores, entonces, yo confié en que esta persona, iba a quitarme el vacío existencial, ella también, pero al largo, cuando pasa el tiempo, empieza a aparecer ese vacío, y te das cuenta que esa persona no te lo llena, y uno le empieza a agarrar rencor a esa persona, entonces, es muy complejo, yo tal vez, sí, tuve hartas experiencias, de aprendizaje, por no llamarles negativa, que tal vez, cuando ya llegué a mi relación, en la que me voy a casar ahora, tenía esa certeza, porque, si es que no, probablemente hubiese terminado, en algún momento, sin duda, porque se pone difícil, o sea, tú tenés muchos más años, que yo de experiencia, se pone difícil, naturalmente, la relación de pareja, pero para los valientes, creo que es un campo, de aprendizaje tremendo, o sea, es como un, pero hay que ser valiente, hay que ser valiente, y abocarse, y, y, y también, no, no me quiero meter en, en controversia, pero, hablo desde mi experiencia, en una relación de hombre-mujer, entender, yo como hombre, que si hay ciertos roles, que tal vez las mujeres necesitan, y, tal vez uno, como hombre, que la mujer sí necesita, más allá de que, como ser completo, tenemos energía femenina y masculina, que también a mí me ha ayudado mucho, para sentirme más, como empoderado en la relación, y al mismo tiempo, entregar con un piso seguro, en la que veo que mi pareja, tiene donde pararse, eso al menos, hablo desde mi experiencia, siendo muy honesto, no sé cómo serán las parejas, del mismo sexo, me imagino que serán dinámicas parecidas, pero al menos en la mía se dio así, si queréis comentar algo, voy directo a lo de padre y hijo, ah, dale, dale, sigue, sí, con los niños, sí, y con los niños, uf, no te voy a mentir, que me da, obviamente que me da nervio, me da miedo, porque, claro, uno, yo creo que para mí, lo principal, es no caer en la obsesión, de querer saberlo todo, y aprender todo, sobre todas las pedagogías, yo miro mi propia vida, y hoy día estoy, extremadamente bien, ni siquiera más allá, de los problemas, con mis problemas, con, con todos los desafíos, no son más allá, de los desafíos, y si yo miro para atrás, podríamos decir, que mis papás, en muchas maneras, lo hicieron pésimo, pero de alguna manera, yo venía con ese, como dijimos, es como, es esa, y es la clásica discusión, de evolucionista, somos una tabula rasa, somos en blanco, venimos programados, y si venimos programados, venimos programados, más profundo, a nivel álmico, entonces, yo tampoco espero, espero de corazón, no estresarme tanto, hacer como el 80% del esfuerzo, y el 20%, dejárselo a la serendipia, y al misterio, y orar harto, y hacer harta pregunta honesta, y hacer lo mejor que puedo, yo creo que volviendo a los famosos cuatro acuerdos, si es que uno hace lo mejor que puede, y se aboca a su sanación, no es mucho más lo que podemos hacer, en verdad. Hablando de los cuatro acuerdos, de Miguel Ruiz, él también habla del cuerpo, el dolor, y habla de las gafas sucias, también, en la maestría del amor, porque es un libro, que yo lo he recomendado siempre, que por lo menos a mí, me ayudó muchísimo, que es escrito por él, bueno, él habla, dice lo siguiente, dice, la vida no es más que un sueño, y si somos artistas, crearemos nuestra vida, con amor, y nuestro sueño se convertirá, en una maestra, en una obra maestra de arte, por el poder de crear, pero aquí viene otro tema, que tiene que ver con los niños, dice Miguel Ruiz, dice que tal como tenemos, el poder de la creación, por ejemplo, si un niño está enojado, y ese enojo, hace que el problema desaparezca, entonces al volver a ocurrir, y vuelve a reaccionar con enojo, él sabe que el problema va a desaparecer, entonces llega a convertirse, en un maestro de enojo, así nos convertimos, en maestro de los celos, de la tristeza, o del auto rechazo, establecemos un acuerdo, con nosotros mismos, y lo practicamos, hasta que llega a convertirse, en una maestría completa, el modo en que pensamos, que sentimos, que actuamos, se convierte en algo rutinario, que dejamos de prestar atención, funcionamos a control remoto, decir de alguna forma, ahí llega esa programación, porque, claro, cuando chicos vamos viendo, distintas situaciones, entonces la adoptamos, y entonces él dice, que para convertirnos, maestros del amor, tenemos que practicar el amor, la práctica, es una cuestión de acción, hay que tener conciencia, de cómo funcionamos, los seres humanos, dice, la mente humana, padece una enfermedad, que se llama miedo, el cuerpo emocional, está lleno de heridas, infectada, por el veneno emocional, el miedo, se manifiesta, a través del enfado, la tristeza, la envidia, la hipocresía, el mundo está plagado, de enfermedad mental, tenemos miedos, a ser heridos, y creamos un sistema, de negación, y nos convertimos, en unos mentirosos, con una máscara social, los toltecas, lo llaman, el sueño del infierno, todo es sueño, el sueño de la sociedad humana, el sueño del planeta, y en realidad, somos puro amor, somos vida, y ahí, también habla lo que tú decías, a los cuatro a cinco años, empiezan a aparecer, las primeras heridas emocionales, por eso, los momentos más ricos, es cuando jugamos, cuando éramos, más chicos, por eso que se habla, el niño interior, y todo eso, entonces, dice, para ir cerrando, este punto, digamos, domesticamos, a los seres humanos, de la misma manera, que domesticamos, a un perro, u otro animalito, con castigos, y premios, el miedo, a no ser recompensado, es el miedo, a ser rechazado, empezamos a vivir, de imágenes, y no nos conocemos, de verdad, y empezamos a vivir, de la importancia personal, y de la imagen, que proyectamos, etcétera, etcétera, y ahí, vamos perdiendo, nuestra inocencia, y la timidez, es el miedo, a expresarse uno mismo, es la represión del amor, entonces, él dice, hay que desprenderse del veneno emocional, todas son creencias, hay que asumirlas, la felicidad proviene del amor, que emana de tu interior, un poco lo que tú has planteado, pero transmitido, por Miguel Ruiz, que en realidad, ahí viene nuestra domesticación, en todo este tema emocional, si no lo comprendemos, finalmente, finalmente estamos repitiendo, formatos, que vienen desde, desde chico, y vamos negando, toda la vida real, de alguna reforma, qué importante, lo que estás trabajando, en términos del tema emocional, porque ahí viene, como nuestra esclavitud, se puede decir, nuestra mecanicidad, el ser, el trabajar con, o sea, el ser como sonámbulo, permanentemente, y que nos estamos, permanentemente, comunicando, entre fantasmas, entre disfraces, sí, y por eso, para mí fue, a mí me empecé a dar cuenta, que era lo único que no miente, era la emoción, porque en mi mente, yo me podía crear las películas, más espectaculares, de lo que fuera, pero, pero me empecé a dar cuenta, que cuando meditaba, y por eso la meditación, se transforma en una herramienta, tan clave, para la evolución, y realmente, te cansas, de tu propia historia, del mitote, como le llamas, de este sueño colectivo, o tu propio sueño individual, te cansas, en algún momento, sueltas, las riendas, porque es aburrido, llega a aburrir, tu propia historia personal, aparece la emoción, y aparece el sentimiento, y por eso, para mí, y como escribí en el tratado, en el comienzo, creo que es como la tesis, del tratado, que es, o la base, que es como, yo toda mi vida, buscaba mi misión, en la vida, mi propósito, y me di cuenta, que ese surgía naturalmente, a medida que iba sanando, mi herida emocional, es porque, vuelvo al cuento, la vida, está fluyendo, constantemente, está entrando, te está llenando, para que tú, tal como una planta, cuando llega el fruto, lo puedes entregar, si tú ves la, la era de acuario, si tú buscas en Google, la imagen de acuario, es como un ángel, con una fuente, rebosando en agua, entonces, lo que pasa, y también lo dice James Redfield, el primer libro que estudiamos, la novena revelación, que cuando estamos heridos, entramos en esta guerra energética, entonces, como nos sentimos vacíos, necesitamos robar la energía al otro, y empezamos, es lo que dice Miguel Ruiz, o sea, estamos en un mitote, en una pesadilla colectiva, en la que, estamos todo el rato, robándonos energía, en vez de asumir, y hacernos cargo, de la emoción, y, y me gustaría comentar algo, con respecto a lo primero, que dijiste, de esa cita del libro, que es que, la vida puede ser un sueño, y, y, entre comillas, o la inteligencia, que lo permea todo, nos dio la posibilidad de elegir, tú tienes la posibilidad de elegir, en cada momento, qué piensas, qué haces, y qué dices, la famosa triada, de cómo se crea la vida, la triada de la co-creación, pensamiento, palabra y acción, qué pasa, que desde el programa, como dice Miguel Ruiz, vamos creando, y co-creando, un infierno, y no nos damos cuenta, y como es un infierno, no nos gusta, y no nos queremos hacer cargo, entonces, culpamos al que esté de turno, cuando comenzamos a darnos cuenta, de esta realidad, que todo es mente, que como es adentro, es afuera, de todas estas cosas, aparece, y esto es algo que tal vez me gustaría dejar, hablamos harto, como así abierto, pero esto puede ser como algo para notar, que podría ser bueno, que lo escuché hace poco, de Tony Robbins, alguna vez te tocó entrevistarlo, no, a Tony Robbins, no tenía la oportunidad, lo invité a Chile, pero no quiso, no tiene tiempo para ir, me imagino, pero que se lo escucha él, y que me pareció muy bueno, que él decía, básicamente en inglés, son las tres S, en español, también incluye una S, lo voy a decir en inglés, después en español, que era, State, Story, Strategy, que es, Estado, Historia, Estrategia, y lo que dice él, es que todos queremos una vida mejor, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que pasa? Que si nuestro estado interno, está en guerra con el mundo, vive en escasez, y no hablo de plata, sino que de escasez, de ya sea no sentirme suficiente, o sentir que todos me quitan, y que nadie me aprecia, un estado de escasez, de vibración, relativamente baja, de miedo, de las noticias, crea naturalmente una historia, que contiene miedo, esta historia contiene, sobre mí, y sobre el mundo, es que este mundo no es de confiar, y este es un mundo del que me tengo que proteger, etcétera, etcétera, y eso me lleva a crear estrategias de protección, ahora bien, si intento de a poco, y eso es lo que dice, enfócate en el estado, no en la historia, ni en la estrategia, porque el estado, es lo más sutil, entonces es lo más maleable, el estado es como, es el pensamiento, incluso antes del pensamiento, entonces, es, ¿qué lleva el pensamiento a la palabra de la acción? Es tu estado interno, entonces, él dice, trabaja en tu estado interno, por eso él es tan, como pesado con los baños de hielo, y como, yo no soy muy fan, pero sirve, de esta visión bien gringa, de como, como romper, como con tus barreras a la fuerza, sirve lo hecho, yo soy más de a través de la compasión, de a través de la meditación, una música amorosa, a través de la compasión, elevar tu estado vibracional, desde ahí, desde ese estado, creo una historia de cómo es el mundo, y empiezo a ver, que tal vez en la guerra, volviendo y haciendo el círculo, al comienzo de la conversación, tal vez hay temas kármicos, tal vez es una oportunidad, y tal vez no doy cuenta, cuando leo, por ejemplo, el Bhagavad Gita, que muy claramente dice, que se puede estar en paz, en el campo de guerra, y se puede estar en guerra, en un ashram, entonces, empiezo a abrir mi mirada, y ese campo vibracional, también está estudiado, que se ve reflejado, cuando hacen estos, como test de Schumann, no sé cómo se llama, que se ve literalmente, la persona, más amplia, y más grande, es como que literalmente, parece como así, como una persona expandida, desde ese estado expandido, ahora mi historia, de quién soy yo, soy un co-creador, de la realidad, soy una persona, que puede, hacer lo que, lo que se propone, pero al mismo tiempo, al menos mi visión es, que está en servicio, que está en, en alerta, como una antena, y luego, mi estrategia, es llevar a cabo esa historia, porque es la historia, que mejor, que dentro de todas las historias, que me puedo contar, al menos elijo, la que más me guste, y el punto clave aquí, es que en ese paso, empiezan a aparecer las fisuras, y ahí es cuando puedo ver las fisuras, porque, me hago el estado emocional, vibratorio alto, me propongo ser abundante, económicamente, y mi estrategia me falla, entonces, ok, ahí voy a, ahí es donde voy a, a hacer la auto observación, que tú tanto no, no, nos molestabas, y con el Bench, que fuéramos así, bien metódico, porque ahí, puedo darme cuenta, ok, en qué momento, drené mi energía, en qué momento me protegí, de un fantasma, y ahí le digo, ok, herida emocional, voy atrás, empiezo a hacer el trabajo, tomo una terapia de eneagrama, hago una terapia transgeneracional, y voy rearmando mi puzzle, y a medida que este puzzle, o este cuenco, se va solidificando, y se va haciendo, como menos herida, de la nada, el estado, la historia, y la estrategia, empiezan a ocurrir sin esfuerzo, que es lo que le empiezan a pasar, por ejemplo, vi la entrevista última, que tuviste con Mati, está bien, él tiene muchas, obviamente, como todos tenemos herida, pero, pareciera ser uno, lo escucha hace tiempo, tiene una historia clara, y uno dice, cómo llegó de esa historia, hace 14 años, que parecía una historia de, ni siquiera de película, parecía así, como de, pero como que, mucha gente dice, como lo co-creaste, pero es porque somos co-creadores, y podemos elegir la historia que queramos, y qué historia estamos eligiendo, y escribiendo, y por eso es lo que dice Tony Robbins, en vez de preocuparte tanto de tu historia, o de tu estrategia, de cómo llevarlo a cabo, trabajas en elevar tu estado, que te va a llevar naturalmente, a escribir una historia más linda, y naturalmente, a conocer a las personas, que te van a ayudar, a llevar a cabo esa estrategia, ¿cierto? Mira, para ir cerrando, algo ya lo estás diciendo, pero, tu comunidad, bueno, en general, nosotros tenemos, como comunidad, mucho más mujeres que hombres, ¿no es cierto? Yo diría 70, 30, por ahí, y quizás más. Están las estadísticas en YouTube, están las estadísticas, como 85 casi. Como 85, ¿qué le podrías decir? Yo recibo comentarios, de repente, de también, de programas de mujeres, que, por ejemplo, no quieren saber más, con su matrimonio, que de alguna otra forma, están, poco depresivas, por eso mismo, con su vida, ya no se ven esperanza, ¿qué le puedes decir, en términos prácticos? ¿Cómo ir haciendo, estas palabras tan bonitas, que nosotros podemos decir, lo que habla Miguel Ruiz, que somos co-creadores, pero, en lo práctico, ¿cómo pueden ir transformando, a una vida, más luminosa, más, más feliz, internamente? Yo creo que, si la persona, no se quiere separar, que es muy válido, y que no creo, que la separación, sea necesariamente, la solución, es, realmente, proponerte, da lo mismo a la edad, porque para esto, no hay edad, proponerte realmente, construir una vida, para ti mejor, salir al encuentro, de personas, y, aunque tengas 70, 80, tomártelo a largo plazo, porque las transformaciones, vibracionales ocurren, si tú, le empiezas a impregnar, a ese hogar, no con la intención, de que la persona cambie, para que tú seas más feliz, pero si tú, realmente, te abocas, y esa es una, una de las maravillas, de la tercera edad, por decir, que, hay tiempo, hay tiempo, para probar, para conocer, a veces hay, una pensión, que te permite invertir, unas 30, 50 lucitas, en una terapia, en algo así, lucitas digo, en Chile, para los de afuera, son dólares, lo que sea, plata, en invertir, para tu evolución, probar, alimentación, y, tal como hablábamos, en el punto anterior, este campo magnético, la otra persona, no es inmune a eso, entonces, no hay que entrar por la mente, y muchas veces, somos muy pesados, y yo también, lo fui un tiempo, con mi pareja, de como, ser pesado, como de la meditación, y todo, y hoy día, naturalmente, ella me pide meditar, cuando está estresada, después, pero, pero, ¿cuándo ocurre eso? Cuando tú, construye esa coherencia, internamente, al mismo tiempo, es un tema difícil, pero, tampoco hay que quedarse, en ningún lugar, solamente por miedo, pero hay que ser muy honesto, con lo mismo, y esta tal vez, tal como la pregunta, honesta, e inocente, hacia la divinidad, de como, ¿de qué se trata esto? Hay una pregunta, que es muy madura, y que es de adulto, con uno mismo, que tal vez, uno no se hace lo suficiente, que es, ¿para qué? ¿Para qué tomo, este taller, de registro akashico? ¿Para qué voy a seminarios? ¿Para qué, realmente? y muchas veces, no nos hacemos esa pregunta, entonces, tal como está la pregunta humilde, de buscar que la divinidad, de alguna manera, te muestre el camino, está ese, es como que yo siento, que la divinidad, o todo esto, es como que te estás tirando el brazo, pero hasta la mitad, y es como que, tú tienes que ir a agarrarlo, entonces, tal vez, para las personas que dicen, y puede ser personas de 70, 50, 30, lo que sea, es atreverte, desde, la certeza que todos llevamos dentro, de que ese brazo está estirado, y yo creo que nadie, que va y se estira, a agarrar ese brazo, no se encuentra con el brazo, y esa sería, como mi certeza absoluta, y que no tengo miedo, de comunicarlo así, que hay un brazo, fuerte, amable, que le podemos poner el nombre, que queramos, ángeles, arcángeles, guías, Dios, le podemos llamar, también hay ángeles en la tierra, que están extendiendo su brazo, pero si uno no extiende el suyo, que es uno de los grandes problemas, con la religión organizada, que es como, se habla, es como que estamos esperando, este milagro, y este Dios, que básicamente, nos va a hacer así, es ese brazo, pero de qué sentido tendría la vida, si yo no hago, la mitad del esfuerzo, entonces, es esa invitación, tal vez, a creer que ese brazo está ahí, que está como, me lo imagino, como un brazo, como cayendo del cielo, así, y que uno tiene, tiene que saltar a ese vacío, y confiar en que va a agarrar ese brazo, eso, sí, bueno, y lo otro que dijiste antes, que encontré que es muy importante, que es el propósito de vida, aparece cuando vamos sanando, y empezar la sanación, y el propósito llega solo, llega, ¿cierto?, llega por correspondencia, en tu caso, por ejemplo, a medida que has ido sanando, ¿ya profundizaste en tu propósito? sí, o sea, o sea, es que yo, mi propósito, creo que, de alguna manera, a ver, el propósito se va desenfundando, como enfrente de tu ojo, eso, que eso es lo lindo, es como que se va, es como que, como, claro, es como, como que se fuera, como, lo vas, como, se va colapsando, como lo que dice Joe Dispenza, del mundo de las infinitas posibilidades, se va colapsando una vida llena de propósitos, y ese es el propósito, es una vida que está completamente rellena de propósitos, entonces, pero es a medida que voy sanando las heridas, porque si no, me tengo que defender de estos fantasmas, entonces, y, por ejemplo, te quería leer una cita, que fue muy potente para mí en su momento, y que me generó también, como, mucha confusión, es un libro que se llama Arpas Eternas, que es un libro canalizado sobre la vida de Jesús, que tiene como 1500 páginas, realmente una hermosura de libros, no vayan directo a comprarlo y leerlo, porque es como el curso de milagros, son esos libros que, si es que sientes, puedes leerte unas páginas, pero decía en un momento, y la tengo aquí, era una frase que me la noté, incluso como de fondo de pantalla, que decía, consolar un dolor, es parecerse a los ángeles de Dios, los hombres de esta tierra, buscan hacerse grandes, y dejan a un lado el único camino para hacerlo, consolar a los que sufren, y derramar el bien sobre la tierra, ok, y eso como que fue como, me llegó al corazón, porque era como, cuando tú dices, si bien mi propósito tal vez era confuso, yo sentía que yo había venido a eso al mundo, pero que fue cuando realmente me llegó esa frase, que la frase dice, es, los hombres buscan hacerse grandes, y dejan a lado, consolar a los que sufren, y yo trataba de consolar a todos los que sufrían, pero el sufrimiento que llevaba yo, entonces, si es que tú, te abocas a consolar tu propio sufrimiento, de primeras, la vida naturalmente, se rellena de propósitos, es como una cosa como que, en cada respiración, en cada planta, pero si no, estás con estas grietas, entonces, te sientes todo el rato, como que no es suficiente, entonces, a consolar nuestros propios dolores, y pidiendo ayuda, pidiendo ayuda, cien por ciento. Bueno, yo te he visto en redes, en distintos lados, en lo último, del día de la mamá, que le escribiste, una cosa súper bonita a tu mamá, también hay una forma de ir trabajando, el ir comunicando, ¿cierto?, sacando hacia afuera, tus sentimientos, tu emoción. Sí, tu vulnerabilidad, tu honestidad, eso ha sido, tal vez, piensa, o sea, me lancé con un canal de YouTube, y todo, teniendo miedo, entonces, yo creo que una de las grandes claves, si no, era como, era esta confianza en la vida, de que si yo me lanzo, hacia algo que hace, que me hace sentido, dentro mío, la vida me lo va a celebrar, o me va, me va a coger, y fue con piensa, como yo partí con esta pregunta, hace seis años, con Chilenia, se puede ser feliz, partí con un podcast, y apareciste tú, y, y, y la vida empezó a tomar sentido, o sea, tuviste una gran pilar ahí, nos juntamos, hicimos la colaboración de MSA, con Seminario, y luego esto, y, 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 y lo que tú dijiste de la depresión antes, como que está invisibilizada, yo pasé un año y medio, durante estos cuatro años, bastante en depresión, entonces, que, también no romantizar, como, como ese, que cuando ya hay un despertar, de alguna manera, tampoco se acaba, se acaba eso, porque, claro, aparecen más dolores, y aparecen más heridas, y, y, y tal vez, sí, tal vez, eso, o sea, como, no mentirse, esa honestidad radical, creo que uno de los valores, y que son muy, si le digo a los hombres, tal vez joven, el, el ser, el 5%, es bien sexy también, la honestidad radical, pero vulnerable, y no avasalladora, no como, pero sí, una, una vulnerabilidad, que siento que le permite, a la, a la pareja, a la otra persona, a un, a ver, y que también, que, para qué, qué tipo de vida quiero, qué tipo de relaciones quiero, entonces, si yo, tengo la posibilidad, de hacer un emprendimiento, con alguien, y estoy con esta pareja, para ser una pareja, una pareja, un partner, y le comparto, que tengo miedo, que esto no funcione, que todo, y él me dice, yo también, pero vamos juntos, pero si yo, me la juego, de ser, como, como este, como, no, si, mi mamá igual sabe que la quiero, entonces, mi mamá como me llamó, después de que le escribí eso, había miedo en mí, pensará mi mamá, que por qué no se lo escribo por privado, que por qué lo hago público, pero, pero hay que lanzar nomás, y mi mamá me escribió, me dijo, no sabía el regalo que me hiciste, como esa, esa admiración en público, como no sabía lo que significa, y es como, es, ese, ese, y a ver, y si al final, en el fondo, en el fondo, en el fondo, no nos podemos equivocar realmente, encontrar ese, 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 esa, esa clave, de que uno no se puede equivocar, es al final que te permite volver a jugar, y volver a ser el niño, que claro, que cuando te equivocaste, cuando eras chico, te reprimieron, entonces, asumiste que el error era lo peor, que podía pasar, y, nada. Está bien, te felicito, muy bien, hay que atreverse, no, hay que atreverse, hay que, hay que ser más osado, como buen guerrero, no, dejar de, de vender ahí el, la imagen, tratar de, y sentirse muy importante, por cosas que no tienen ningún sentido, final. Sí, son mecanismos de defensa. Bueno, estamos, estamos cerrando, querido Seba, dale lo que tú quisieras, transmitir, a todas las amigas, amigos de Conversando en Positivo. Yo creo que, si les gustó, obviamente, y razonaron, mucho van a conocer seminarios espirituales, eso siempre, obviamente, hacemos seminarios todos los domingos, en vivo, a veces con Eddy, hemos hecho mucho, buenísimo, y, e intenté, a través de la escritura, plasmar un poco lo que hablamos hoy día, entonces, si les interesa, escribí un tratado abierto, gratuito, que pueden descargar ahí en mi página web, creo que los enlaces quedan en el canal, y eso, como, yo soy muy, muy vocal, en el sentido de que, yo le, le digo a mi, a mi comunidad, yo escribo un newsletter, y les digo, contesten, como, no me lean, y no me, y me dejen en visto, porque esto, esto, o sea, y, como, para las personas, tal vez, que están del otro lado, hoy día, como lo estuve yo, como, ver a quienes están, como, siendo entrevistados, como otros seres humanos más, los cuales, les pueden escribir, les pueden pedir ayuda, pero, también, en el que ustedes, les pueden ayudar, y, y, y desarrollar ese, ese liderazgo, y esa agencia, en el que muchas personas, sobre todo en Latinoamérica, en Israel, todos creen, que son, básicamente, los reyes del mundo, pero en Latinoamérica, hay un estado, de como, de insuficiencia, profundo, de como, yo no, y, básicamente, tengo que seguir a esta persona, entonces, para el que está escuchando ahí, como, pues, hoy día no, pero si hoy día, se proponen, desde una propuesta honesta, humilde, de decir, me resuena algo, de aquí a 10 años, cuál es el apuro, pueden estar perfectamente, ustedes, aquí, enfrente de Ledi, o pueden estar ustedes, entrevistando, entonces, por un lado, entender eso, que los que estamos aquí, como lo digo, yo fui mucho tiempo del otro lado, hoy día estoy acá, personas, a los cuales también, no hay que presionar tanto, por las redes, porque a medida que uno empieza a tener, yo tengo 1.500 seguidores, en ese tema, que me llegan hartos mensajes, no me puedo imaginar, cuánto le puede llegar, a otras personas, que los siguen más gente, es, claro, es tomar esa responsabilidad, también como audiencia, del rol, que cumplen, dentro de esta evolución, que estamos juntos, que no es solamente, como un consumidor, o sea, no eres un consumidor, no, eres claramente un agente consciente, un co-creador, y que puedes transformarte, sin ningún problema, en una antena, de transmisión, de estas cosas, así que, como creérselo, y lo que dijiste tú, de ti también, como jugar, creérsela, arriesgarse, y eso, gracias, gracias, y gracias a ti, obviamente, de corazón, la verdad que te dije, un honor, estar aquí, después de haber visto, tanto, tanto de tus programas, y ir al festival, y todo, como, es un sueño hecho realidad, no, no te diría, no diría que es menos que eso. Muchas gracias, muchas gracias, cariñoso, bueno, queridas amigas, amigos, tal como lo he conversado hoy día, es importante, el ir, limpiándose, limpiándose, de todas las cosas, que tenemos guardadas, reprimidas, y, para desarrollar conciencia, hay que estar, limpiecito, y tal como dice, Seba, no tener miedo, tampoco, si las cosas, por algo, por algo han sucedido, tal como, como dicen los estoicos, también, plantean, si uno, aparece una persona, aparece por algo, si aparece una situación, también aparece por algo, así que, mucho éxito, para todos, en su propio camino, y, muchas gracias, querido Seba, gracias, Edith, nos vemos, hasta la próxima, gracias a todos, un abrazo grande, y, nos vemos, en el próximo, y, nos vemos, en el próximo,